Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy y continuando con el tema Azure Machine Learning Studio, con los vídeos que estoy creando sobre este servicio de Azure, vamos a ver la continuación de cómo crear pipelines con diferentes componentes y cómo crear también Valge Endpoint. También veremos cómo registrar componentes, cómo registrar datasets y cómo crear en todo al final una cosa opcional para poder lanzar tu pipeline en modo batch con un schedule. Vamos allá. Como en otros vídeos, estoy dando ya por hecho, como os digo, que ya tenéis el entorno creado, que tenéis vuestro workspace, que tenéis vuestro entorno local también configurado con las librerías necesarias, no obstante, os lo repito aquí, como en otros casos. Y también os estoy dando una serie de links de todo lo que necesitáis y la recomendación que necesitáis para poder recrear este ejemplo en vuestra máquina. Bueno, cargamos las librerías que necesitamos. Esta parte del login en Azure y en vuestro workspace está explicada en los vídeos anteriores. Estamos haciendo un login con una service principal account. Aquí empezamos con algo nuevo que no habíamos visto hasta ahora. Esto estamos aquí, vamos a crear un dataset. En Azure Machine Learning Studio tomamos un fichero que lo tenemos en local y lo registramos en el workspace, creamos un objeto data. El objeto data tiene un tipo de los múltiples que tenemos en la clase AssetType del tipo URIFile y lo vamos a registrar con una versión. El path es el path local del fichero. Puede ser un path en un fichero, una URI a un data lake. Bueno, como estoy trabajando en mi máquina, el path está referenciado a una carpeta que tengo aquí en mi máquina local. Una vez que has creado el objeto data, pues si no lo tienes registrado, que es el caso en la parte de arriba del try, estamos intentando obtener el dataset del workspace. Si no lo tienes, lo registra. Esto es la primera vez que ejecutéis el script. Como no lo tendréis registrado el dataset, pues os lo registrará. La segunda vez que corráis el script, como ya lo tenéis creado con este nombre, pues lo tomará directamente el workspace. Esto en definitiva lo que os va a hacer es en la parte de data, crearos un dataset y a partir de aquí, si luego lo vais variando, si añadís data, todo esto irá creando, como se dice, versiones del propio dataset. Puedes tener múltiples versiones, dependiendo si vuelves a postear el mismo fichero y no ha cambiado nada, Machine Learning Studio es lo suficientemente inteligente como para no crear una versión siguiente. Solo si cambiara el dato, entonces te cambiaría la versión. Una vez que tenemos eso, pues bueno, que hemos registrado el dataset, tomamos en esta variable el objeto desde el Machine Learning Workspace. Ahora nos creamos un primer componente que es para preparar la data de nuestra pipeline. Perdón, lo primero que hacemos es crear un environment, un custom environment. El custom environment lo tenemos definido en este caso en un jamml file. Esto lo paso aquí también, está aquí en dependencies. Si os vais aquí, bueno, pues es un fichero convencional para crear un conda environment desde un jamml file. Como podéis ver aquí, pues tienes tus dependencias, python, nampy, pith, cxlend y todo lo que va a instalar. Esto lo instalaría vía conda, esta parte de aquí la instalaría vía PIP. Los canales que añade para que puedas buscar los paquetes y cómo vas a llamar al modelo. Bueno, esto al final lo que te produce en tu entorno es un environment en la parte custom. Custom environment, veréis que os creará un custom environment. Aquí, como os decía en vídeos anteriores, podéis ir creando custom environments para distintos componentes con lo que necesitéis. Como os decía, si necesitas una librería que no viene en uno de los curates environments estos en los preparados, pues nada, te creas un environment en custom y le instalas lo que necesitas. El proceso es bastante sencillo. Los que estáis familiarizados con Anaconda, con los entornos, con los environments conda, pues esto lo manejáis perfectamente. No tengo por qué explicarlo. Aquí pondrías las librerías que necesitas para tu entorno. Entonces, cuando creas el environment, le das un nombre, una descripción, le puedes poner unas tags para identificarlo, tomas una imagen base, como estáis viendo aquí está tomando un Ubuntu 20.04, la última versión que tenga registrada en el repositorio de imágenes de Microsoft y le da un versionado al environment. Lo mismo, si ejecutas varias veces este comando, si no cambias nada de la metadata, no estás añadiendo nada en el conda YAML y no estás cambiando ninguna metadata, pues él no te va a crear una versión nueva del entorno, la dejará como está. Como digo, es lo suficientemente listo el Machine Learning Studio como para no cambiar, hacer una versión nueva si no lo necesitan. Bien. Ahora nos creamos el primer componente. El primer componente tenemos toda la data, o sea, lo que son los scripts en el subdirectorio Components Data Prep y que este lo estamos creando vía SDK, vía la librería, importamos la clase Command y la clase Command, pues si visteis en los vídeos anteriores que los definíamos, no obstante, ahora definiremos uno desde un Jammer File, pues la clase Command es hacer lo mismo que poner los mismos atributos que pones en el Jammer File, pero en este caso los pones como parámetros de la clase, ¿no? El nombre, el display, la descripción, cómo lo vas a ver en la pipeline, la descripción, los inputs, siempre tienes que utilizar el objeto input con un tipo de dato, los outputs, también aquí van a ser una, estos outputs los vas a utilizar como inputs del siguiente step en la pipeline, el directorio donde tienes los ficheros que va a ejecutar este componente y luego el comando que va a ejecutar. Como veis aquí, Python Data Prep, Datpy, le mandas un parámetro que es la data, que es el data set que hemos creado anteriormente, un train ratio, un train data y un test data, ¿vale? Si te vas aquí al, al Data Prep, Componentes, Data Prep, si abres el fichero, pues ves que es bueno, es un fichero script y que, bueno, no tiene, no tiene mucho misterio lo que estamos haciendo aquí. Luego cuando te, en vuestro entorno, lo podéis analizar con detenimiento, estamos loggeando una serie de métricas, que, bueno, es en principio el número de samples que tiene el data set y el número de fichos y con esto, pues lo he dicho, que con el convencional train train test split, que haces un particionado del data set en training test y los serializas al disco. Como os digo, la forma como está aquí diseñado, esto lo que va a hacer es poner, hacer un, haz un salvado a una parte temporal de un espacio común que está usando el experimento y lo pasa como, como con el objeto output. Este objeto output, luego lo vas a utilizar como input en el siguiente paso y lo que en realidad es un puntero a donde ha dejado almacenado este CSU. Y le pasas aquí el entorno, el environment, que como veis va a ser el que has diseñado aquí, que has creado aquí. Y luego aquí lo que hacemos es registrar el componente en la parte de componentes del workspace. Una vez que has hecho eso, pues aquí en la parte de componentes, pues data preparation for training, registras ese componente en el workspace y lo puedes reusar cuantas veces quieras en cuantos experimentos luego tú consideres que es apropiado para usarlo. Esto es como os decía, para ahorrar estos son componentes reusables que te van a servir si los diseñas correctamente te van a servir pues para múltiples experimentos. Esto hoy día pues todas las tecnologías como Machine Learning Studio, como Azure Machine Learning Studio lo tienen todos. Un registro de componentes lo mismo que tienes un registro de modelo. Nos vamos al siguiente componente que es el componente train. Aquí lo estamos cargando desde un YAML file. Si te vas a la carpeta train pues vas a ver la versión del otro, pero aquí en vez de tenerlo con... dice crear el componente con la clase component, pues la creamos directamente desde un YAML file. Aquí le estás diciendo que es un componente, perdón, desde la clase command. de tipo command los inputs, outputs, environment, estás tomando lo mismo, un Ubuntu con el SK Learn, con Python 3.8 y solo que tenga acceso a una CPU. No necesitamos aquí una GPU. No obstante, luego veréis que lo vamos a ejecutar esto en serverless mode y veréis que, bueno, esto al final lo único que le estás pasando es una referencia a Synapse, en este caso, para que tome esta imagen y cree un job con esta imagen. Luego el comando que va a ejecutar, Python train, que es este script que tenemos aquí, ahora lo veremos, train de con unos parámetros que veis aquí, ¿no? Que es el train data, que veis aquí, este es el input, luego veremos en el diseño de la pipeline como aquí a este parámetro le vamos a pasar el output del paso anterior, del componente anterior. Learning rate, register model, el nombre para registrar el modelo en el model registry y el modelo que se va a hacer también una serialización al experimento en el workspace. Si miramos el train, pues bueno, esto es, estamos utilizando aquí un, leemos el, el fichero, el de train, el de test, y que tomamos un gradient boosting classifier, bueno, esto al final es lo de menos, cualquier algoritmo nos valdría. Como veis, estamos utilizando autolog, el gradient tree boosting, el gradient boosting classifier, también lo soporta automáticamente el MLflow, si lo configurar de esa manera, todos los artefactos y todo el training quedará registrado automáticamente en el machine learning studio. Al final, aquí estamos haciendo con el propio MLflow un registrado del modelo en el, en el, en el workspace y también lo salvamos a la, a la carpeta, a la carpeta trainet model, trainet model en outputs de este componente. Como veis, bastante sencillo, no tiene bastante, no tiene ningún misterio. Los, los argumentos, la lectura del, del, del input, el, el entrenado del, del algoritmo, el fitting, predicción, classification report y como os digo, todo esto que estáis haciendo aquí, ahora veréis luego en la ejecución, todo crea una traza de todos los componentes, pues crea una serie de gráficos, las métricas que, que graba automáticamente en el, en el, en el workspace, en el experimento que estás ejecutando y luego el modelo que se salva y como os digo, se, se registra también en el, en el workspace. Creamos el segundo componente, lo he dicho, creamos el componente directamente desde el, desde el jammer file y aquí lo mismo, lo registramos en el, en el, en la parte de componentes del workspace. Ahora nos creamos la pipeline, en la parte de compute estamos diciendo que, que se ejecuten serverless y visteis los videos anteriores si utilizábamos un computer cluster, aquí directamente al darle serverless lo que estás diciéndole es que si tienes batch quota que tienes que tenerla si no, no puedes ejecutar en serverless pues, bueno, le dejas a, a, a Azure que decida, que decida la, la template y el, el tipo de infraestructura que va a usar para, para ejecutar el, este, este componente o esta pipeline. Si, esto como lo va a hacer pues mirar al, al environment que, que has añadido o que has atachado a cada componente y el decidirá cual es el, el template de infraestructura más adecuado. Una descripción y el forcerr run equal true que esto es para si visteis los videos anteriores para hacer que, eh, caso de que, de que hagas un submit de esta pipeline de nuevo, pues, eh, se ejecute completamente y no, eh, como si, reuse los, los componentes o, eh, o lo, o lo producido en anteriores runs. Creas la, una función en la que tiene una serie de parámetros de entrada que son los de, los, el, el data input que es el, el data frame que vamos a mandar el pandas, si, eso, y, no, para, para hacer el training, o sea, primero para hacer la preparación y, y luego, y luego el training, eh, luego le mandas el, el ratio, el, el, para hacer la partición del dataset en training test, learning rate y el, y el nombre del modelo, como quieres que se registre el modelo. Aquí, usando el, el componente, el data, instancias, o sea, pasan los parámetros al componente data prep y en el otro lado al train component también le pasas los, eh, los parámetros. Son el, o sea, aquí, si os fijáis, el pipeline dot, eh, yo data input va a ser el data frame, va a ser un, un link, eh, un point, un puntero al dataset que tenemos, que hemos registrado arriba en el, en el workspace y aquí, el, el ratio para dividir el, el dataset en training test. Aquí tomamos, como, como os decía, eh, el train test y el train, el test data, el train data, el test data son el, el output, si os fijáis, data prep job, output train data y data prep job, output test data. Esto es una forma muy conveniente de pasar, de pasar data entre los diferentes componentes y de, y de la misma forma crea una dependencia secuencial hasta que no se acabe este componente, el siguiente no puede correr. Y luego la pipeline nos va a, nos va a, de retornar, eh, tanto el, el output, o sea, los dos dataset que tenemos aquí. Estos los, los ponemos lo mismo de, de, para retornarlos en el, en el propio, en el propio componente, la propia pipeline. Le damos un nombre al modelo y aquí, eh, instanciamos o pasamos los parámetros al, eh, a la pipeline. El input, como os decía antes, era la, el patata, es un tipo purify y le estás pasando el objeto que es, este es el dataset obtenido de la, de, del workspace. Tienes aquí. ¿Ve? Entonces, le pasas el nombre del workspace, o sea, el pat, este es el atributo pat de este, de este objeto que es un datastore y aquí le estás diciendo que es una URI file, ¿no? Y esto se lo pasas aquí a como data input y luego, pues le pasas un ratio para hacer el particionado, el enray y el nombre que quieres que registre el modelo. Haces un submit, aquí esperamos a que termine el job, aquí tomamos los logs de, eh, o sea, eh, hacemos un retreat de los logs del experimento y si ha sido completado, pues hacemos un break. Ahora, nos vamos a preparar para registrar este componente como un, vamos a publicar este componente y crear una, una, un, 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 batch endpoint y como lo hacemos, pues directamente lo que estamos creando es, tomamos del pipeline job, tomamos el componente, o sea, el objeto componente, lo instanciamos con unos parámetros por defecto, que en definitiva aquí estoy utilizando los, los mismos que he utilizado para el training, ahora, ahora veréis para qué, como he hecho eso, registro el componente, aquí creo el batch endpoint, esto es un contenedor, un contenedor que como vimos en la parte que en el, en el vídeo anterior, en uno de los que subí anteriormente, en los que estamos haciendo un online endpoint, pues esto es el contenedor y luego, pues tienes, los deployments, son diferentes endpoints que puedes tener dentro de ese contenedor, que pueden ser, pues lo mismo que en el online, pueden ser, eh, con el mismo modelo distintas versiones, o con distintos modelos, que también serían distintas versiones, pero también, una versión, a ver si lo explico bien, puede ser, el mismo algoritmo, pero con distintas versiones, o sea, diferentes parámetros, por ejemplo, podrías querer, registrar, eh, el, el gradient boosting, casi, gradient boosting classifier con un, con un parámetro, de, eh, con un learning rate de 002, o con un learning rate de 003, y entonces tendrías, podrías crear, dos deployments, uno con cada, con cada learning rate, otro escenario, podría ser, que tienes uno con el gradient tree boosting, y otro con el logistic regression, eh, que es otro classifier, ¿no? Y con, entonces tendrías dos deployments dentro del batch endpoint, uno con, con el gradient boosting classifier, y con el otro con el, con el, con el logistic regression. Eh, es, funciona exactamente igual que el online endpoint, pero este es batch, y, eh, tiene otra utilidad, eh, que ya veréis cuál es. Se puede hacer un, eh, esto, normalmente los batch endpoint, están más orientados a, a integración con otras herramientas, que son los que los van a hacer, los que los van a lanzar, como pueda ser el data factory, o el propio Azure DevOps, en un, en un deployment. Bueno, aquí creamos el deployment, esto es lo que digo, este es el componente realmente, que, que se va a ejecutar, el otro es un contenedor, el batch endpoint, le damos un nombre al deployment, le pasamos el nombre del, se lo pasamos al, al objeto, le damos una descripción, el endpoint, donde vas a registrarlo, que es el batch endpoint, el componente que vas a registrar, que es el pipeline component, que es este, que has creado aquí, que es la parte del, del job, eh, del, del objeto que has utilizado, para hacer el training, y le pasas unos settings también. De for compute, va a ser serverless también, y esto significa, que si hay un error en la ejecución, pues que, 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 que haga un stop, de, de, o sea, que no continúe, si hay un fallo en un componente, si hay un fallo en un componente, para la ejecución de la pipeline. Eh, que creamos el, el deployment, y aquí, en este último paso, hacemos un test, del, del deployment. Adicionalmente, aquí os he puesto, como podéis hacer, en todo caso, crear un schedule, para que esto se fuera, eh, este endpoint, que habéis creado ahora, este batch endpoint, se ejecutará, cada, cada X, en este caso, cada 10 horas, se ejecutará, este batch endpoint, y, eh, ahora os explicaré, lo que pasaría, si esto, si esto lo tuviéramos, eh, creado, vale, bien, vamos a lanzar, ahora veremos el resultado, y os, yo os explicaré, qué es lo que pasa, si lo hacéis un schedule, o si lo, si hacéis una invocación, como estamos haciendo aquí, eh, también, si no cambias la data, o no cambias los parámetros, incluso, aunque le pongáis el force rerunic, y 4, vale, ok, vamos a lanzar el, job, estamos en la carpeta adecuada, como siempre, lo he dicho en varios, o lo he comentado en varios vídeos, yo tengo creado ya mi, mi entorno, las librerías las tenéis en la cabecera, de este, de este fichero, como entonces, las que necesitáis, le das, lo primero que hará, que hará, será, eh, loguearse, y lo tenemos, el dataset ya existe, ya lo visteis, aquí nos pasa la, la, el datapad, que es este que veis aquí, la URI, esta es la localización en el data, en el blot storage, de, de, anexado al, vale, aquí está empezando el, el job, podemos irnos aquí, y verlo, que es, perdonad que os decía, aquí, este URI, es el pad, que tenéis, donde podéis localizar, el fichero, que hemos subido, desde local, al, al, blot storage, anexado, al, eh, workspace, aquí ha lanzado, un job, que si no me equivoco, pues estará aquí funcionando, vale, aquí lo veis, vamos a, podemos lanzarlo desde, hacer un clic en el, vamos a, minimizar esto, lanzamos un clic aquí, open, y, y veréis, ahora está, pues, a, haciendo una, alocación, no, con la reserva de, de la infraestructura, que esto tiene que pedir, al, a, a, Azure, que, que, que le, que le dé, un, un pod, eh, hemos dicho, que esto se ejecute, en infraestructura serverless, lo va a manejar internamente, todo el, el, Azure, no hay que preocuparse, como decíamos en otros, en los otros casos, que teníamos que, que pasarle, o crear, anteriormente, un, un cluster, para que ejecutara, para que ejecutara, o sea, infraestructura, teníamos, teníamos que crear la infraestructura, de esta manera, el, el propio Azure se va, se va a ocupar de ello, bueno, eh, voy a hacer una pausa, cuando termine el job, luego, nos volvemos a conectar, y vemos, que es lo que ha hecho, la pipeline, y como ha registrado, el componente, y, y el resto de, de cosas, que, que tenemos ahí, eh, en el código, bien, el, el job ya ha terminado, eh, luego hemos pasado, una vez que, como veis aquí, pipeline complete, es la, la, una vez que hemos llegado aquí, a este punto, o sea, el job ya ha terminado, lo vemos en el, en el workspace, ahora hemos creado, el, el patch endpoint, ya hemos pasado ese punto también, y, ahora está creándose, el deployment, bien, el, el job, donde está esto, bien, como veis el job, eh, como en otros casos, pues, eh, eh, tenemos nuestros logs, las métricas, que haya registrado, número de examples, esto, lo ha creado automáticamente, el, el, emberflow, si luego te vas al componente, pues, lo mismo, en la parte de outputs, puedes mirar, los outputs, como os comentaba, esto lo hace, es, la configuración al final, que hemos hecho del componente, ¿no? aquí, métricas, por lo que ha grabado, que era el número de features, el número de samples, y aquí tienes el, el, el objeto, el componente training, si te vas a la parte de outputs, verás que tienes el modelo aquí, emberflow, es lo que tenemos especificado en el, en el script, y luego una serie de gráficos, esto lo hace todo emberflow, si tienes el modelo, si tu modelo, se integra automáticamente con el autolog de emberflow, todos estos gráficos, te los hace automáticamente, el emberflow, tienes que, settings, el overview, si ya nos vamos a modelo, esto habrá registrado también, un, una nueva versión de nuestro, credit for batch, versión 2, aquí veis el experimento, está, terminado hace unos, un minuto, y vamos a ver cómo está ahora, esto, vale, ya ha terminado, ya ha terminado el batch en point, y ha terminado el deployment, ¿qué es lo que, qué es lo que ha hecho esto? pues en principio, para que lo veáis en el, en la parte de en points, pues lo que ha creado, es un batch en point, con el nombre, credit for batch version 2, y luego ha creado un deployment, como os digo, aquí podéis tener múltiples deployments, con distintas versiones, de distintas versiones, del mismo modelo, de diferentes modelos, y una vez que hemos hecho el submit, pues aquí, en jobs, debería haber, lanzado, otro, otro job, que es este de aquí, si no me equivoco, efectivamente, este de aquí, a las 6.52, bien, si no, lo que podemos hacer, es lanzarlo de nuevo, vamos a cambiarle, por ejemplo, a 0.7, aquí hacemos, directamente, tomamos, el cliente, este es el, el cliente, que nos conecta al workspace, batch en point, invoke, nombre del endpoint, nombre del deployment, que quieres, que quieres ejecutar, y le das al, le pasan los parámetros, aquí le estamos pasando, directamente, el mismo dataset, le podrías pasar, otro dataset, con más data, en todo caso, se haría automáticamente, que se ejecutara el proceso, y aquí lo que vamos a hacer, es pasar un, un learning rate diferente, salimos allá, y esto en principio, aquí todavía pensando, bien, esto debería estar aquí ya, bien, ejecutándose, y como veis aquí, como la data no ha cambiado, veis este, si veis este, triangulito, que está aquí, eso significa, que ha rehusado, el componente, no tiene, no tiene por qué, volver a pasar, por él esto, porque él, él ha visto que, esta data no ha cambiado, lo analiza en unos segundos, como hemos cambiado, el parámetro, de, learning rate, pues el siguiente componente, sí que lo, sí que lo, sí que lo ejecuto, y ahora esto, si tuvierais una, una, una tecnología, como os digo, pueda ser el data factory, seguramente lo que haga, crearé otro, otro, otro vídeo, con data factory, con, y con, sí, seguramente con data factory, para que veáis lo fácil también, que es, el invocar una, una pipeline, de, de machine learning, hacer un machine learning studio, desde el data factory, y luego incluso, pues podemos hacer, de, invocar, o sea, preparar la data, o copiar la data, de una localización a otra, en el data factory, lanzar la pipeline, de, el, 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 este, y luego el output, que nos está, que nos está dando, hacer incluso, una, otra pipeline, o un, un último paso, de inferencia, con otros, con otro, con otro, con otro dataset, y publicar esa inferencia, eh, en, usando data factory, en un, en un, en un blog stories, o, o, en algún otro sitio. Y eso es todo, lo dicho, eh, también, perdón, eh, el tema del, del, del schedule, ahora, una vez que ya vi, eh, que ya te, que ya tenéis, eh, creado el, el batch endpoint, podéis definir un, un schedule, eh, el, el schedule se compone de, de un objeto principalmente, que es el recurrence trigger, en este caso, que tiene, que le pasas un, patrón para que, de, de la, de recurrencia, de cada cuanto se va a ejecutar, en este caso lo he dicho, es que cada diez, cada diez horas se va a ejecutar este, en este, en este ejemplo, bastante os he puesto el link de, del, del tutorial de cómo usar el, cómo crear es que de los arriba, en el, en este fichero, y, lo lanzarías, como se dice, una vez que lo cree, una vez que creáis el recurrence trigger, pues, se lo, eh, anexáis a la, al objeto pipeline. Esto, eh, funciona exactamente igual, que si, eh, al lanzar, un, un invoke, eh, lo único, que en este caso, al lanzar el invoke, si os dais cuenta, aquí, le estoy pasando un input, si, eh, se ejecuta, desde, eh, desde el trigger, eh, como se dice, va a tomar los valores por defecto, del, eh, de la pipeline, a no ser, eh, que, 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 que en este caso, pues, eh, lo que, lo que podías hacer, en este caso, para que, la, no, no se rehusara, los logs y los outputs, de un run anterior, es, pues, cambiar la data de input, o cambiar un parámetro, para que está orientado esto, esto, como, como, eh, como, como se utilizarían los schedules, pues, eh, en todo caso, imagínate que en vez de ser esto un fichero, pues, ese, es un, un puntero a un fichero, es un puntero a una, a una carpeta, que es otro de los tipos de inputs, que le puedes pasar a cualquiera de las pipelines, entonces, si en esa, en esa carpeta se están, eh, te están poniendo ficheros, o están poniendo, o en el mismo fichero este, se está añadiendo data, data nueva, pues, en todo caso, eh, solo con este script, si os recordáis, y este fichero, está, al final, está en una localización, aquí ya os digo, lo tengo yo en local, pero podrías, esto puede ser, cualquier, cualquier ubicación, imaginaros que es un, es una, una carpeta, en el, 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 ese fichero lo están actualizando, entonces, cuando tú pasas aquí a esta, a esta parte de aquí, si hay una versión, eh, si el, si la data ha cambiado, entonces, va a crear una nueva versión del dataset, esto automáticamente va a hacer que, eh, la pipeline se ejecute, porque la data cambia, entonces, eh, en los escenarios que vas a utilizar un, 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 en el schedule tienes que ser consciente de aquello, si no, eh, si no cambia la data, si no cambian los parámetros, o sea, lo que hace esto es, es un simple, es un simple trigger, trigger, lanza el, el, la pipeline, si no cambia la data, termina la pipeline, si ha cambiado la data, la ejecuta. Bueno, podéis leeros toda la documentación, ahí, está muy bien detallada también, eh, aparte de lo que os haya comentado ya aquí, que veis que es bastante sencillo, cuando habéis hecho un par de ejemplos, pues esto ya lo tenéis dominado, y podéis hacer miles de, de combinaciones, eh, creando entornos, leyendo data, ya os digo, HTTP, eh, SFTP, de un, de un data lake, podéis traerlo de otro, de un, de otro, de una, de una ubicación externa, local, como sea, una vez que lo tenéis registrado en el, en el workspace, la cosa, la cosa va directa. Creáis los componentes, los registráis, en las segundas, eh, y en las siguientes ejecuciones, aquí podíamos hacer también controles, de que si todo esto ya está creado, pues, eh, directamente, pues que saltara, a la invocación del, pero bueno, eh, esto era el ejemplo, un ejemplo, principio a fin, y, y ya está. Bueno, espero que os haya gustado, lo dicho, si, si tenéis algún comentario, eh, lo que sea, lo ponéis en el, en el canal, en los, en los comments, y, y nada, si os ha gustado, pues lo de siempre, darle un like al, al vídeo, y si no estáis suscritos, pues, ya es hora de que lo hagáis. Luego subiré esto al repositorio, como, como suelo hacer siempre, y ahí podréis replicar el, la misma ejecución en, en vuestro entorno local. Venga, hasta pronto.